Sí, para nosotros primero es muy importante poder estar en Tucumán acompañando al gobernador Manzur. Tenemos una mirada muy positiva de todo el proceso que es la presencialidad con estrictos protocolos en la provincia de Tucumán, cuestión que venimos trabajando con el gobernador, con su ministro Lixmacher, planteando que lo que nos permite el regreso seguro son estos protocolos, al mismo tiempo la realidad epidemiológica de base, y eso es robustecido por el proceso de vacunación que incluye a maestros y maestras y auxiliares en la provincia de Tucumán, dejando en claro, por supuesto, que todos somos promotores de la presencialidad, pero tenemos que tener una mirada puesta sobre la realidad epidemiológica, con un concepto claro, cada decisión hay que adoptarla en la mínima unidad geográfica posible, no se puede tomar una provincia como un todo, sino tenemos que ir analizando en cada una de las localidades o departamentos por si llega a haber un esquema que implique tener que suspender momentáneamente la presencialidad. Llega a Tucumán en un contexto en el cual se habla mucho de educación, puntualmente se va a citar al ministro a la legislatura, que dé explicaciones de algunas cuestiones, ¿cómo analiza ese panorama? Bueno, yo creo que cuando uno observa lo que está ocurriendo en la legislatura de la provincia de Tucumán, donde están interpelando, tienen la voluntad de interpelar al ministro de Educación, Lixmacher, no hay un esquema de preocupación por la educación, hay un esquema de especulación política. Entonces yo creo que en ese sentido hay que decirle, inclusive a aquellos legisladores vinculados o de origen peronista, digo que no se confundan, ¿qué tiene que ver el peronismo con votar conjuntamente con el pro, con el radicalismo o con el bucismo? Me parece que no podemos interponer situaciones de mezquindad o especulación política frente a una situación de enorme complejidad y de enorme compromiso de la provincia de Tucumán, de todo el sistema educativo. Digo, que hayamos logrado en Argentina un inicio de ciclo lectivo con la intensidad en cuanto a la presencialidad que no tuvo ningún otro país de América Latina, no fue solo una responsabilidad de los gobiernos, fue una construcción colectiva con los docentes, con los auxiliares, con los estudiantes, con la familia. Le pedimos al cuerpo legislativo que acompañe este proceso en vez de obstaculizarlo generando confusión. ¿Usted cree que es una operación para desgastar al ministro? Yo creo, digo, para poner el foco en lo positivo, que tenemos que cuidar entre todos estos pasos que hemos dado, me parece que no se vincula específicamente a lo que puede ser la responsabilidad del ministro Elijmacher, sino estamos frente a una situación de un camino equivocado que está recorriendo el vicegobernador de la provincia. Recién mencionó que hay posibilidad de obtener becas Progresar, que hay cupos que están disponibles en Tucumán, ¿puede ser? Hay cupos disponibles en toda la Argentina, hemos robustecido las becas Progresar con una inversión que ha superado el 163%, y esperamos superar el millón de beneficiarios, y esto está abierto dos semanas más. Le pedimos a todos los jóvenes tucumanos, entre 18 y 24 años, que se inscriban. Los docentes también piden, la última, piden acelerar el ritmo de vacunación, que dicen que Tucumán va lento, solamente se ha vacunado el 30% de los docentes, y además que se garantice de una mejor manera el derecho a la conexión, o sea que los alumnos que no tienen internet puedan llegar. ¿Qué se va a hacer con eso? Venimos trabajando, no todos los países del mundo han ubicado a los maestros y maestras como grupo priorizado, nuestro gobierno lo hizo. No hay Tucumán, está en el lote de provincias que más ha vacunado a los docentes, más del 30%, se está acelerando la marcha. Hay jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires que ha vacunado solo el 14%. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que todo se debe comparar en la mirada global. Y eso lo hablábamos hoy con el gobernador, cómo aceleramos la marcha de la vacunación, dejando en claro que lo que permite el regreso seguro y sostenerlo es los protocolos, su cumplimiento, pero al mismo tiempo también tener que ser claros en la fiscalización de los protocolos y en la realidad epidemiológica que lo haga posible. Conectividad para nosotros es un punto central. No venimos de una realidad de abandono, de conectar igualdad. Eso también fue una decisión del gobierno de Macri. Yo le diría a los dirigentes de Juntos por el Cambio del Pro y del Radicalismo que en vez de votar la interpelación de un ministro de Educación de la provincia de Tucumán, por qué no le explican a los cientos de miles de adolescentes de la provincia de Tucumán que hoy no tienen una computadora porque el gobierno que ellos integraron, que es el gobierno de Macri, descontinuó conectar igualdad.